qué onda mis amigos de youtube bienvenidos a este vídeo compad de la nissan en este vídeo es algo muy diferente les voy a enseñar cómo arreglar esta luz led no tiene nada que ver con la troca pero en base a mis conocimientos de electrónica creo que la puedo reparar ay uy quédense el vídeo comenten apoyen suscríbanse dejen su like fuga bueno mis amigos esta vez esta lámpara no quiso funcionar así que la vamos a tratar de arreglar en base a nuestros conocimientos de electrónica aquí está nuestro armador vamos a abrirla aquí estamos retirando estos tornillos mis amigos estas lámparas son chinas la verdad y pues son son muy fallentes pero ahorita vamos a ver si tiene arreglo para que bueno mis compas lo que estoy observando es que como pueden observar este cable está suelto y yo me imagino que debe de ir en esta parte así que vamos a poner a calentar el cautín y la vamos a soldar a ver si funciona esperamos y si dejen su like comenten suscríbanse apoyen esta clase de vídeos que son totalmente diferentes pero educativos aquí vamos a conectar nuestro cautín y lo vamos a dejar un rato que caliente bueno mis compas como pueden ver aquí ya está humeando el cautín aquí tenemos lo que es nuestra pasta para circuitos como pueden ver está caliente vamos a limpiar aquí tenemos lo que es la soldadura y vamos a proceder bueno mis amigos vamos a limpiar la punta vamos a poner lo que es la soldadura como pueden ver ella se llenó y la vamos a poner acá vamos a hacerle aquí lo que es un borde un borde de soldadura porque aquí no tiene como pueden ver ahí ya se allá pusimos lo que es la gota en esa parte ahorita vamos a conectar lo que es el cable ahí vamos a preparar lo que es nuestro cable vamos a ponerle un poco de pasta y con el cautín vamos a ponerle poquita soldadura para que quede también ahí bañado bañado ponemos el cable abajo la soldadura la soldadura arriba y solamente la pasamos por encima para que se se bañe como pueden ver ella quedó estañado así vamos a ponerlo en aquella parte ok amigos aquí vamos a unir esta parte solo ponemos el cable encima de nuestro pues de aquí del circuito de la tablilla ponemos el cautín solo lo va a derretir y va a hacer ahí el contacto como pueden ver dejamos que se quede poquito y ahí ha quedado mis compitas bien bien sujetado amacizado como pueden ver ahora si vamos a proceder a colocarla en el lugar donde va a ir y pues vamos a ver si enciende o no que es el propósito de este vídeo educativo suscríbanse comenten sus dejen su like apoyen fuga así vamos a cerrarla y atornillar la ojalá vamos a ver si enciende aquí la metemos aunque haga clic ponemos sus tornillos y ahorita les muestro el resultado final bueno vamos a ver si funciona amigos enciéndela enciéndela amigos a ver ahí como pueden ver amigos ahí ya encendió solamente le falta porque carga un poquito pero se arreglo el problema así que si se pudo el objetivo es que la masa para allá